¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¿Ya te fijaste? Y además hoy es cumpleaños de nuestro querido Toño Orejel, una parte muy importante de nuestro equipo. Toño, felicidades, que la vida te conserve joven, como hasta ahora, que te llene de regalos, que tengas un año lleno de sorpresas, pero de las buenas. Toño Orejel es quien se encarga de los controles del audio en nuestra querida Radio Mujer, que tú escuchas. Pocas veces tienes oportunidad de escucharlo o de verlo aquí en el Internet, a menos de que tengas muy buena vista y alcances a ver atrás del cristal quién es el que está ahí atrás de los aparatitos y de la computadora. Pero aquí en Club de Mamás, él ha sido el de los pantalones todos estos años. Hoy Radio Mujer está de fiesta, pues porque es viernes, porque es un fin de semana de quincena en México, porque tenemos un puente. Entiendo que en Estados Unidos es el San Patrick's Day, el próximo lunes. Para nosotros es un puente que tiene que ver con el 21 de marzo, por el aniversario del natalicio de Benito Juárez, día de la primavera, el próximo 21 de marzo. Pero por nuestro calendario se recorre para facilitarnos la vida y si vamos a tener un día de azueto, un día libre, pues se junta con un fin de semana para que entonces hagamos los famosos puentes. Y este está frente a nosotros. Espero que tengas la oportunidad de descansar, de estar con tu familia, de jugar con tus hijos y por supuesto de regalarte lo que a ti te guste, salud, bienestar, una comidita con tu familia, no sé, una peliculita con todos en la casa. Hola, qué sé yo, hay muchas formas de pasarla bien. Espero que tú tengas la oportunidad este fin de semana y que te quedes con nosotros el día de hoy. Hay muy buenos programas en Radio Mujer. Este de Club de Mamás, que comenzamos contigo ahora mismo, pues está buenísimo porque tenemos la presencia, contamos con el doctor Carlos Arcerruelas, que es pediatra, y que nos trae un tema que me parece que nunca hemos tratado en todos estos años. Él nos lo propuso y mucha atención porque es un tema del que hoy vamos a conocer que probablemente ya lo tuvimos ahí en casa o con nuestros hijos o incluso nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Tú has escuchado hablar de los moluscos contagiosos, suena como a grupo de rock o suena como a las caricaturas de los niños, ¿no? El molusco contagioso. El doctor Carlos Arcer, pediatra, está con nosotros. Entonces, ¿cómo estás, Carlos? Bien, Claudia, gracias. ¿A poco no? Sí. Claudia y sus moluscos contagiosos. Sí, sí. Ay, no, no, Carlos y sus moluscos contagiosos. Antes de eso, nada más sumarnos a felicitar a Toño, ¿no? Sí, qué padre, ¿no? Sí, que tenemos muchos años de conocerlo y que tenga una vida muy, muy extensa de mucha felicidad. Ay, además, qué rico, cumpleaños en viernes, ¿no? Y en fuente. A festejarlo. Sí, como tú dices, molusco contagioso, parecería como que fuera un hechizo así de Harry Potter. Ándale, sí, exactamente. ¿Qué es, Carlos? Es una enfermedad cutánea, es una enfermedad de la piel que llega en buen momento la plática porque es una de las enfermedades que se pueden transmitir por contacto directo en los niños que hacen ejercicio, por ejemplo, en las albercas, con las toallas, con contacto directo. Entonces, es una enfermedad que, desgraciadamente, ahí está. Es benigna, hay que aclararlo que a pesar de ese nombre tan sofisticado, son unas lesiones que son benignas, pero que llegan a reproducirse a tal grado, y ahorita iremos desglosando el tema, que puede haber número variable desde unas cuantas, cinco, seis, veinte, hasta un número incontable. Hemos llegado a quitarles a los niños en ocasiones hasta cien, ciento veinte, ciento cincuenta, que es en realidad muy arduo porque hay que quitarlas rápido, son dolorosas, pueden dejar cicatriz, pero a veces se ven muy feas. Bueno, estamos en radio, aunque también tendremos la oportunidad maravillosa que nos brinda ahora la transmisión por internet con imágenes. Tú nos puedes ver en la cabina, puedes conocer al doctor Carlos, pero también vas a poder ver algunas de las imágenes que César Paz, que está en las cámaras y en este asunto de las imágenes nos podrá transmitir para ti, porque ahorita decía el doctor, cinco, dieciocho, muchísimas, pero ¿qué son? Lesiones, granitos, ronchitas, ¿qué son? ¿Cómo aparecen en la piel de los niños los moluscos contagiosos? Pues son unas pequeñas elevaciones, tipo unas ampollitas que en realidad están llenas de un material, le llamamos caseoso, es como una grasita, una masita que dentro de ellas está inoculado el virus. O sea, esto es producido entonces, para iniciar la plática y especificar a la gente, son unos pequeños abultamientos en la piel que están producidos por un virus, el virus se conoce inclusive como molusco. En este momento ya lo pueden ver, si ahorita nos están escuchando y tienen la oportunidad de entrar en una computadora o desde su celular a la página web www.radiomujer.com.mx Entonces se podrán dar cuenta con sus propios ojitos en las fotografías que estamos observando cómo en diferentes partes del cuerpo pueden aparecer estos moluscos contagiosos en la barbilla, cerca de la cara, en la pancita. Doctor, además están juntitos todos. ¿Podría incluso confundirse en algún momento con varicela, por ejemplo? Pudiera, aunque como esta es una enfermedad que dura mucho tiempo y la varicela es una enfermedad de muy corta duración, tiene manifestaciones muy diferentes. ¿Cuánto dura? Esta puede durar hasta años. ¿De verdad? Hasta tres, cuatro años le pueden durar a las personas ahí si no se les quita. Es tan benigna que se puede quitar sola. Pero el problema, Claudia, tú lo acabas de ver, es que cuando aparecen y por la curiosidad y algo de comezón que generan, a los niños les da la sensación de rascarse y al rascarse liberan al molusco y entonces inoculan en la piel más moluscos. Y entonces se va replicando el número de lesiones. De toda suerte que al empezar con una, dos o tres, prácticamente en dos meses tienen cerca de cuarenta o cincuenta. Ups. Por lo mismo porque no tuvieron el autocontrol de no rascarse. Mamás del club, papás del club, ¿alguno de ustedes reconoce estas, bueno, estas lesiones en la piel? ¿Les ha ocurrido? ¿Les suena conocido el molusco contagioso? Platíquenos después de la pausa. Regresamos. Qué bueno que te quedas con nosotros. Te decíamos, es viernes de regalo porque fíjate nada más. Tengo aquí y para los que están por internet viéndonos podrán observar que frente a mí está una lindísima bolsita que si nadie la reclama me la voy a llevar. Es una bolsita que contiene exóticas e intensas esencias de la marca Avon. Tú conoces esta compañía para la mujer que junto con Radio Mujer nos presenta en exclusiva esta nueva fragancia Instant. Yo seguro que creo conoces a Megan Fox. Bueno, ella es la inspiración, esta famosa actriz de esta deliciosa fragancia y es pues la perfecta representación de estas fragancias, de estas esencias con aromas florales y tanto para él como para ella van a cautivar nuestros sentidos. Queremos que tú las conozcas y tenemos un regalito para ti, un kit de la marca Avon. Aquí en México así le decimos. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Díganos si ustedes han oído hablar o han visto estos moluscos contagiosos en la piel de ustedes, de sus niños o en algunas otras criaturitas y que dudan los papás si se trata de varicela, si es algún mosquito que le picó, arañita, insecto. Y supongo que ante esto hay que ir al pediatra, que es el que realmente va a identificar y le va a poder decir a los padres, sabe que se trata de moluscos contagiosos y entonces ya además del diagnóstico indicará un tratamiento. Se contagia, tú nos decías, Carlos Arce, pediatra, pues en casa tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el calor, ¿qué habría que hacer como para prevenir un contagio de este tipo? Claro, es muy interesante, su forma de transmisión es muy fácil, es muy contagioso y como es viral, pues obviamente la facilidad se da por el contacto entre personas y personas, pero se facilita más el contacto entre algunas personas. Por ejemplo, los niños que practican o jóvenes que practican actividades deportivas como tipo gimnasia, natación, lucha libre, box, que están en contacto directo con sus cuerpos de una persona que pudiera traerlos, las toallas, algunos artículos que a veces se comparten o que pudieran estar en el agua, que se toquen, que en las manos pudieran haberse rascado. O sea, si yo soy una mamá que traigo el molusco contagioso, se lo voy a contagiar a mis hijos por andarla abrazándolos, apapachándolos. Exactamente. Y sobre todo eso, si se rascan los moluscos. El molusco, mientras no se rompa la esferita esa que está cubriendo, no pasa nada, pero al rascarse, se ponen pequeñas partículas en las manos de los niños, en las uñas o de las personas que lo traen y si tocan a otra persona, de hecho, cuando hablemos de la etapa preventiva, pues es el lavado de manos constante y sobre todo proteger las lesiones. Pero estos niños o estas gentes que pudieran tener molusco contagioso, pues deberían de dejar de hacer sus actividades deportivas y es ahí donde a veces las personas no logran entender esta parte y no lo hacen y finalmente contagian a otros que por ahí están. Entonces, esa es la primera forma y la más directa de contagio. Habría que aclarar que también esta es una enfermedad que puede estar relacionada con el sistema de defensas. Las personas inmunodeprimidos, inmunos deficientes que tienen su sistema inmunológico bajo, pueden tenerlo con más facilidad, inclusive aquellos jóvenes o personas que son portadores del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o el SID específicamente dicho. Así que de tal forma que las personas que tienen o han presentado molusco contagioso deberían evitar el contacto con estas personas y la otra posibilidad es que cubran las lesiones cuando tengan este contacto, que sería un poquito más difícil. A veces no tenemos como esa cultura de prevención. Cubrirlas, cubrirlas así con. Sí, te ponen algún parche, alguna venda, donde estén para que no tengan contacto. Y también para evitar la tentación de estarse rascando, ¿no? Sí, de hecho ahí es donde pasa eso porque a veces están dormiditos, se rascan y se las revientan. No, y bueno, tú no sabes si alguien a quien le diste la mano. Se la rascan. O sea, moluscos contagiosos y tú lo acabas de saludar. Ay, doctor, ya me empezó a dar comezón. ¿Por qué cuando hablamos de piojitos o ronchitas? Empieza uno. Sí, ¿les pasa a ustedes también? Ah, bueno, tú puedes observar las imágenes. Algunas son ilustraciones y otras son tal cual fotografías de la piel de diferentes partes del cuerpo en niños y en adultos que aparecen los moluscos contagiosos. Podría, porque supongo que al principio podría uno confundirse hasta con un barrito, ¿no? Es correcto. Porque ves blanco. Una espinilla, un barrito. Una espinilla, un barrito, porque ves blanco en el interior y hay quienes tenemos esta mala costumbre de ver algo blanco así tantito y dices, con permiso voy a sacarlo. Exactamente. Esto tiene que salir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si exprimimos uno de estos? Vas a sacar el molusco y su contenido. O sea, el molusco tiene forma redonda, es como una donita, ¿verdad? Es una cosa viral que es microscópica y no la vemos, pero viene entre esa masita, ese contenido caseoso que se... Y esa masita sí tiene una forma circular como de donita. Sí, es como un bultito, tiene como un ombliguito y al exprimirlo sale una grasita. Como específicamente tú decías ahorita, Claudia, como si fuera un barro, una espinilla donde sale el contenido. Sí, sí. Ese contenido, si toca otras partes de la piel, se va otra vez a depositar y van a salir más. Por eso sí te fijas... No es conveniente extirparlo, o sea, sacarlo. De hecho, parte, una de las posibilidades de tratamiento es exactamente extirparlo. Ah, sí. Pero hay que extirparlo y después de eso hay que lavar inmediatamente las zonas. Y las manos con las que extirpas eso. Sí, nosotros cuando lo hacemos, pues lo hacemos con guantes y le damos una lavada a toda esa región con antisépticos especiales para que exactamente no vayan a salir más, porque entonces va a salirle peor al paciente si le quitamos 10, 15 y le provocamos otros 30, pues ni para qué hacerlo. Entonces, por eso que hay que hacerlo con mucho cuidado. El problema es cuando no se hace con estas medidas de precaución. Bueno, ¿cómo se originan? Pregunta Alejandra que nos escucha y nos sigue por el chat. ¿Cómo empiezan a salir o por qué? ¿Podría repetirnos? Estamos hablando de los moluscos contagiosos. Prácticamente es contagioso por el contacto directo de una persona que los trae. Y no lo podemos saber porque nosotros vinculamos a los niños con otros niños en las actividades deportivas. No, bueno, simplemente si es fin de semana y ya tienen plan de irse a una alberca o balneario, pues te vas a meter, lo vas a meter al niño y no sabes quién. Ahora las de moda, las alberqueadas, los brincoles. No se trata de que lo tengamos adentro de la casa y jamás lo volvamos a meter a una alberca. Y muchas veces no es cosa de falta de aseo o niños que no tengan buenas condiciones de aseo familiar. Esto pasa porque es un virus y se puede contagiar de niño a niño. Entonces, estamos hablando de este tema solo para saber que existe y que podemos vigilar a nuestros hijos. Hay que revisarles su piel. Observarlos. Hay áreas donde pueden estar más presentes que en otras. A diferencia del adulto y del niño, tenemos diferentes presentaciones. Por ejemplo, el niño se presenta más en el tronco, en las axilas, en el área de los glúteos, en el área de la ingle. Puede haber en las zonas genitales también. Y en el adulto se presentan más en la cara, en los párpados, en el cuello y también en las zonas genitales. Quiere decir también que el molusco contagioso también tiene que ver con el contacto sexual. Así es. De una persona que los tenga. Muy bien. Es un programa de información. No se me asusten. No vayan ahora a estar pensando que por todos lados el molusco contagioso nos ataca. Aclarar que es benigno. Es común. Es común. Es benigno. Bueno, entonces sí está ahí. Sí, sí está ahí. Y lo ves en familias de todos niveles, Claudia. No tiene que ver con el nivel social ni socioeconómico. Habría que tener como ciertos, no sé, hábitos que podrían prevenir. No sé, pienso en las toallas del baño, por ejemplo. No compartirlas. Ah, bueno, vea, ahí está, ya salió uno. No compartir. No compartir. Juanito tiene su toalla para secarse del baño. Exactamente. Que no se nos haga fácil. Pues mira, vete a la alberqueada con fulano de tal y dile que te preste un traje de baño o que te preste la toalla. No, bueno, es que sí es común. Sí, claro. Entre hermanos, ¿no? Primos. Bueno, ya no te queda, pues órale. Primos o algunos amigos de toda la escuela que están ahí que pues ya se dicen primos. Todas las toallas se secaron todos porque se les olvidó la toalla a los demás. Entonces, el que lleve toalla no preste toalla. Sí, y el que de alguna manera se conozca que ya tuvo por ahí uno, pues tratar de ser consciente en que él puede ser un transmisor. A veces hasta ni mandarlos mejor porque entre niños se pueden dar hasta que se les quiten, que se les van a quitar. Pues entonces creo que estas fotografías también las deben ver los niños, ¿sí? Sí, claro. O sea, también hay que mostrarles a nuestras hijas e hijos, mira mi amor, esto es una lesión que ocurre, que es común. Entonces, bueno, pues para que si la ves en tu cuerpo, sobre todo con los niños más grandes, la podamos ir. O si la ves en el cuerpo de otro de tus amigos, primitos, hermanos, me digas, ¿no? Exactamente y que también para. Sin discriminar, no vamos a emitir juicio. Porque estamos escuchando que a cualquiera le puede pasar. Correcto, Claudia, así es. Pero yo no quiero que me den. Y como parte de una de las enfermedades prevenibles, una enfermedad que, repito, es benigna, pero es altamente contagiosa, pues está ahí a la orden del día y es muy común en los consultorios estarlas revisando. ¿Sabes qué parece también? Digo, entiendo que ustedes como médicos, pues a primera vista quizá alcanzas a distinguir entre una y otra, pero he visto, claro, son horribles, ¿verdad? Las fotografías de herpes zoster, que es la varicela, pero se parece. Se parece, aunque la varicela, su lesión es hacia adentro, es cóncava y esto es elevado. Sí, es una protuberancia. Exactamente. Esta es un bultito. Esta es un bultito. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Después de la pausa, por favor, díganme su testimonio. Ya lo han visto en vivo, lo han tenido, no hay problema. Es más, si quieres pasar como anónima, también lo puedes hacer. Quédate con nosotros en Radio Mujer, en Club de Mamás. Ya me echaron una flor, ya me hicieron el día aquí en el chat, que Claudia se ve muy jovencita con esa blusa. ¿Tú crees? Me la voy a traer todos los días, ahora me van a ver de retrato, aquí de chupirul. De colores, es que ya, ya se acerca la primavera y el negro me gusta mucho, entonces casi siempre ando de negro, yo creo que por eso se nota la diferencia, o porque realmente estoy muy jovencita. Más bien. Se me hace que hacer eso, ¿verdad, Carlos? Más bien, más bien. Carlos, ese es el que es impresionante. En la cámara, cuando lo enfoca, obsérvalo, ¿eh? Y un día te vamos a pasar un video de hace 20 años, que estábamos aquí en Radio Mujer, con Carlos Arce, y está igualito. Un día hacemos un programa de cuáles son tus secretos de belleza, ¿te parece? No, 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 Claudia. Ándale, dinos. Pero, ¿por qué esto de los moluscos contagiosos nos está dando comezón? Bueno, o no, chicas, sí, la verdad es que sí se siente así. Dice, a ver, Helen, ¿se puede contagiar en las albercas solo con el agua o necesitamos tocar a las personas? Este, dice, se me enchina la piel, esto de las enfermedades de la piel. Sí, se puede, se puede más que en las albercas el contacto con una persona que está en las albercas y que ahí estuvo, pues, con, con, con uno mismo, o utilizó la regadera, o utilizó algo que pudiéramos nosotros tener contacto con esa misma persona. Bueno, ahorita vamos con las demás llamadas, testimonios, si tú has visto, si tú has tenido, porque también, eso es cierto, pudiste haber tenido o alguno de tus hijos con un tratamiento, con el acompañamiento del médico, y ya es cosa del pasado, ya son aquellas anécdotas que uno puede platicar hasta reírte y decir, Sí, ¿te acuerdas? Cuando nos contagiaron de moluscos, y ahora ya poderse estar riendo. Bueno, tenemos en la línea telefónica un paréntesis, porque hay una recomendación. El fin de semana es para ti y tu familia. La agenda de hoy. Es fin de semana, vamos a escuchar y vamos a tener una invitación precisa que nos hace el director de la obra. ¿Qué día? Guillermo Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido a Club de Mamás. Hola, muy bien, muchas gracias. Guillermo, cuéntanos de esta puesta en escena, ¿qué trae, qué propuesta nos ofrecen a quienes estamos escuchándote por la radio? Mira, pues la propuesta totalmente es ir a reírte, a pasar un muy buen rato, que es lo que a veces necesitamos, ya de tanto estrés que vivimos fuera de él. Y es una obra que se llama ¿Qué día? que se presenta los martes a las ocho y media. Y nada más es eso, es una obra, es una comedia de enredo, súper divertida, garantizada. Tenemos tres temporadas ya con esta obra de teatro y la verdad el público ha salido encantado con esta obra de teatro, le ha gustado mucho por lo mismo. Yo creo que ahorita lo que necesitamos es eso, ir a reírnos, a divertirnos y pues esa es nuestra propuesta ahorita. Ah, pues estamos en la misma sintonía, queremos algo relajado, queremos aprovechar por supuesto estos momentos en los que podemos tal cual liberar el estrés. Dime, ¿a partir de qué edades pueden entrar los chicos en esta obra? ¿Qué día? Mira, es adolescentes y adultos esta obra de teatro. Perfecto, para que entonces no nos llevemos a los niños. Dinos, ¿cuáles son los horarios que tienen, las funciones que van a tener en los próximos días? Mira, ahorita, este martes, no tenemos función, puesto que el teatro estaba ocupado ya desde que estaba la temporada, desde que me dio la temporada. Estábamos todos los martes, pero a partir del 25 retomamos, de este martes en 8, el 25 queda el 1 de abril y el 8 de abril. Sí, perfecto. Ya nos quedan tres funciones a las 8 y media. 8.30 de la noche, ¿en qué lugar se va a presentar esta obra? ¿Qué día? Estamos en el Teatro Vivian Blumenthal, que está en Tomás B. Gómez, entre Avenida México y Justo Sierra. Pues ya lo apuntamos aquí en nuestra agenda, Guillermo, muchas gracias y que les vaya muy muy bien. Mil gracias y ahí los esperamos. A ti, hasta luego. Son las 10 con 38 minutos. Buen día, feliz fin de semana. Estamos platicando con el doctor Carlos Arce Ruelas, que es pediatra. También, por supuesto, puedes hacer tus otras preguntas, ya sabes, con pediatra en casa. Hay que aprovechar, hay que en este momento llamar o escribir en el chat. Puedes hacerlo por nuestras redes sociales también. No importa en el lugar en el que te encuentras, siempre vamos a querer un pediatra. Si tenemos niños, si tenemos niños cerca, vamos a querer un pediatra acompañándonos y respondiendo a nuestras preguntas. Así que lo puedes hacer vía telefónica, estos cuestionamientos. Puedes llamarnos desde Austin, que nos escuchan en Texas. En la línea nacional sin costo, en México también la pueden utilizar. En nuestro Facebook de Radio Mujer es Mujer el Sexto Sentido. El Facebook de Club de Mamás es Club de Mamás. Twitter, si te gusta, también Radio Mujer 1040 o el Twitter de Club de Mamás, que es arroba Club de Mamás. Muy bien, en la página, en nuestra web www.radiomujer.com.mx, precisan las mamás con sus preguntas. Entonces, Carlos, ¿se origina con la humedad el molusco contagioso? No necesariamente, el contacto directo. De hecho, pudiera ser hasta en las ropas de cama. Cuando andamos a nuestros hijos a dormir a otra casa o que también pudiera ser. No necesariamente es la humedad. Es una de las, puede ser el contacto directo. Por eso yo decía, deportes como la natación, el box, la lucha, la gimnasia, donde tienen cierto contacto. Ajá. Piel, manos, sudor y cosas que se pueden dar, pero no es exactamente la humedad. O sea, no es exclusivo de la humedad. No, no es exclusivo de la humedad. Rocío Hernández dice, yo no conozco a alguien que tenga eso. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Dice Marta, a mí me dijeron que eso se llama pitiriasis rosada de Gilbert y a mí me daba comezón. Pero no, es diferente. Así. El molusco contagioso es molusco contagioso y la pitiriasis rosada es otra enfermedad. Pues aquí dice María Dolores, yo sí lo he visto detrás de oídos como costras. Pudieran ser moluscos ya rascados. Es una de las cosas que habría que aclarar. El molusco por sí solo no da tantos problemas, de hecho ni da comezón. Tú hablabas hace ratito que se parece a varicela, que se puede parecer a herpes. La diferencia es que no da muchas sintomatologías, de excepción que a los niños les da mucha curiosidad y los rascan. No es tanta comezón, sino más bien les da... Pero después de eso se los infectan. Es curioso. Y eso que dice la señora Dolores, pueden ser moluscos que fueron ya rascados y que se pudieron haber hecho costra. Y entonces por ahí se pudo haber dado un pequeño brote de infección. Entonces la complicación es exactamente esa, que se los rasquen. Bien. Patty dice, yo tengo una niña de tres años que trae granitos en su mano. Le aplico mupiroxina, pero le salieron más granitos en la otra mano. Claro, la mupiroxina puede ser un agente que puede desinflamar y que puede ayudar a eso, pero no dan en la mano, no dan en las palmas, no son lesiones en las palmas de las manos. Entonces Patty no es molusco contagioso. No, no es. No sabemos todavía qué es, pero molusco no es. Que revisa muy bien su cuerpo, sus axilitas, el tronco, la parte de las ingles, la parte de sus glúteos, ahí es donde le sale más a los niños. Aquí hay una llamada interesante también, Rebeca dice, tengo un hijo con dermatitis, ¿es más propenso a contagiarse y qué cuidados debe de tener? No, su problema, aunque es una enfermedad cutánea, de la piel, no es una condición que aumente porque el niño tenga un problema de dermatitis de la que se hable, atópica, de contacto, etcétera, porque hay muchos tipos de dermatitis. La más común es la dermatitis atópica, que son niños que batallan mucho con sus problemas de la piel, pero no puede estar tranquila porque no lo va a adquirir de una manera más fácil, Claudia. Pues entonces, ¿qué más hay que saber de este canijo? Hay que saber del tratamiento. El molusco hay que tratarlo porque la posibilidad de que se aumenten el número de lesiones es real. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un niño con las lesiones es tratar de que no se hagan más y evitar el rascado. Entonces, rápido decirle a la señora que lo lleve con su pediatra y que le instale un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que hay, Claudia? Los famosos curetajes. Los curetajes es extirpar el pequeño molusco a través de una persona que lo sepa hacer. El molusco se quita, se exprime, por decirlo así, y a veces hay que ponerles alguna cremita con antibiótico para que no se haga una infección. Lavar el área que se expuso a la posibilidad de la salida del molusco es una buena medida. Otro tipo de tratamiento sería la crioterapia, sería congelarlos y luego ya hacer sesiones hasta que se quiten. El problema, hay que buscar siempre el tratamiento más benigno, el tratamiento menos agresivo y sobre todo el que deje menos cicatrices. Es posible que deje alguna cicatriz. Aunque hay que aclarar, Claudia, que algunos de los moluscos se quitan solos en dos o tres meses sin hacerles nada. El problema es que la mayoría de los niños se los rascan y de al rato de ser dos o tres los que traen, pues ya traen 40 o 60 y es más complicado. Y luego van en diferentes tiempos y llegan a veces hasta tenerlos hasta 3, 4 años. Y claro que no es nada agradable a un niño sacarlo de sus actividades deportivas, de que no conviva con sus primos, con el resto de sus hermanos, solamente porque trae unos moluscos ahí. Entonces, la sugerencia es mejor quitarlos y tratar de evitar infecciones y tratar de evitar lesiones secundarias o cicatrices que se le vean de por vida a este bebé o a este niño. Bien, Berta, tengo una nieta que le detectaron moluscos en su anito. Le recetaron un medicamento, se le aplica, un ácido, dice, se le aplica y llora mucho. ¿Hay algo que recomiende, doctor? Y los datos del doctor ahorita los damos, Berta. Es doloroso y es una zona extraordinariamente complicada. No, ya lo creo. ¿Verdad? Entonces, el molusco en ocasiones, cuando la situación como la de la señora, una de las recomendaciones es sedar a la niña. Y mejor retirarlos manualmente. Ok, vamos a una pausa comercial. Porque en una sola sesión se quita. Perfecto. Sí, para no estar haciéndolas sufrir a cada rato. Después de la pausa comercial, regresamos con esto, el tratamiento de los moluscos contagiosos. Son las 10 con 49 minutos. Muchas gracias a todos por su participación, porque ustedes hacen el programa. Entonces, en temas como este del que sí, pues no, no se habla. ¿Cuándo habías visto o escuchado de los moluscos contagiosos? Pues no, no se trata tampoco de que, ópteles, ahora vamos a tener otro motivo más por el cual estar preocupadas las mamás. No, claro que no. No, es justamente esto nos debe dar seguridad, como todos los demás temas, de ya sé, ya no me la van a platicar. Y si algún día aparece en la piel de mis hijos o en la piel de algún ser querido o mía, pues voy a tener la seguridad de, ah, creo que ya había oído hablar. Voy a, con esa calma, es otro reto más para mantenernos en calma. Por supuesto. Con esa seguridad. No para andar ahora buscando moluscos contagiosos por todos lados, ¿verdad? No, no se trata de eso, se trata exactamente de aprender. ¿Cuál es el tratamiento, Carlos? Pues el tratamiento va dirigido básicamente a eliminar rápido las lesiones si están dando problemas. Si la mamá está angustiada, hablábamos ahorita de la señora que hizo el favor de enviar esta llamada, Claudia. Ella tiene una niña con moluscos, no nos dijo la edad, pero tiene exactamente en la área genital, específicamente en su anito. Y esto es una área muy complicada para poner cualquier substancia o para inclusive poder extirparlas, porque de entrada para cualquier persona sería muy sensible y molesto. Una recomendación a veces para extirparlos es sedar a los niños una sedadita. Uno les quita prácticamente toda la angustia, toda la sensibilidad y los extirpa de manera rápida, de manera muy sencilla, donde el niño ni se da cuenta del dolor ni de lo que le pasó. Y esa puede ser una buena medida. Otra sería poner geles con cierta capacidad de anestesia a la piel para irlos extirpando cuando son muy poquitos. Hablamos de la sedación solamente cuando son muchos. Y hay tratamientos para congelarlos, son tratamientos de sesiones, pueden quedar cicatrices o también algunas cremas que ya están autorizadas, inclusive por la FDA de origen natural, pero con resultados un poquito más lentos, más a largo plazo. Y a veces esto pues implica angustia para los papás, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo le van a durar? Y en una sesión de la primera manera de extirparla, pues prácticamente queda resuelto el problema. Entonces existen varias opciones de tratamiento, se individualizan, se platican con los papás, se escoge la mejor alternativa, a veces el costo-beneficio, a veces el tiempo. Y en eso va dirigido el tratamiento. Y por último, pues recomendar mucho esto, ¿no? Lo que tú has estado insistiendo, no se preocupe, no es una enfermedad que se contagia como ahora, como la influenza, como cualquier enfermedad de transmisión muy fácil por las vías respiratorias, ¿no? Es una enfermedad que se puede transmitir, pero que también tiene sus requisitos de contacto, del contacto muy estrecho de persona a persona, que es prevenible, que es inocua, no es una enfermedad grave, pero que ahí está y que como parte de esta educación continua que tú implantas en este programa hacia las mamás y que de una manera muy interesante, yo noto que ellas siguen tu programa, pues obviamente es parte de enriquecerles a ellas estos temas y que ellas sepan que existe una enfermedad más y que la podemos reconocer y que la podemos tratar. Carlos, dime una cosa, en el consultorio, con todos estos años y toda la experiencia que tú tienes de observar pequeñitos niñas y que algunos de ellos han llegado con moluscos contagiosos, ¿hay alguna edad en la que son como, así como tú mencionabas, bueno, quienes tienen el sistema inmunológico bajo van a tener como mayor vulnerabilidad? ¿Hay alguna edad o es por sexo en donde tú has visto mayor predominancia? No, es por sexo y sí, la edad entre más, es de jovencitos o ya niños que dejaron los 8 años, como entre los 8 y los 16 años. Es más común. Es lo más común. Y la otra parte en las personas adultas con vida sexual o relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia. ¿Con bajas defensas? Sí, con bajas defensas específicas. Los pacientes del SIDA les da mucho esto, está relacionado con el SIDA, pero porque tienen las defensas bajas, no porque el molusco tenga que ver con el SIDA. Eso es correcto. Exacto. Muy bien. No es del virus, vamos. No, no tiene nada que ver con eso. Sí, es como bueno. Es oportunista. Por supuesto. Es oportunista y pues obviamente a estas personas les cuesta más trabajo defenderse. No, bueno, a quienes, a los enfermos precisamente del virus, los enfermos de SIDA, pues son a los que les pega la neumonía. Los hongos, las cándidas y todo les puede pegar. Porque su cuerpo no se defiende. Porque se encuentran en esa inmunodeficiencia. Exacto. Que por cierto, muy pronto vamos a tener también el tema de nueva cuenta. Hay mucho que hacer en la difusión del virus del SIDA y en quienes lo viven, pues, porque hay niños, hay mamás, hay papás con SIDA. Sí, con sus hijitos ahí en casa. Y con tratamientos, ¿no? Que creo que es el tema ahora de la importancia que es, en el caso del embarazo, atender a tiempo, identificarlo para que las mamás que pudieran estar infectadas y que estén embarazadas puedan tomar medicamento para... Es correcto. Para prevenir, en este caso, complicaciones con su bebé que nazca con SIDA. Exactamente. Se puede, se puede. De hecho, hay muchos casos. Sí, sí. Lo tendremos muy pronto. Doctor Carlos, algo más que agregar de los moluscos contagiosos. Yo estoy poniendo en este momento fotografías, algunas de las imágenes que vieron a lo largo del programa, hoy con nosotros en la página del Facebook, porque así nos lo pidieron. Y, bueno, con las sugerencias, por supuesto, de que cada niño tenga su propia toalla. Exactamente. ¿Alguna otra? Pues que siempre tengamos esa recomendación a los niños, ¿no? Que lavado de manos, que no compartan sus camisas, sus ropas interiores, que siempre vean, vean ahora que muchas de las cosas que nos pasan es porque no prevenimos y que enseñemos a nuestros hijos a prevenir, como ahora se previene prácticamente casi todo. Siempre la medicina preventiva, Claudia, va a ser la mejor manera de evitar los problemas. La curación ya conlleva la medicina, el tratamiento. Pero la medicina preventiva siempre va a ser parte de una buena disciplina, una buena estrategia de salud. ¿Vacunas, aseo, los dientes, las manos, el cambio de ropa, el bañarnos, el cuidarnos, el alimentarnos bien? Pues yo creo que eso es básico. Entonces, nada más es reforzar esto con los papás que sí tiene su valor específico, el que nosotros hagamos vida preventiva. Doctor, vas a ser la mano santa para que se lleven este maravilloso regalito que tenemos aquí, este kit de la fragancia nueva de Avon Instinct, que Radio Mujer obsequia. Pues esperemos que la persona favorecida le caiga bien su regalo. Pues le va a caer muy bien, yo estoy segura. Berta Alicia Esparza, felicidades, tú fuiste la ganadora para el día de hoy, o bueno, la suertuda del día de hoy. Vas a tener regalo, como muchos regalos va a tener nuestro querido Toño, que es su cumpleaños el día de hoy. Hoy Toño Orejel, que seguirá festejando aquí en Radio Mujer y el fin de semana largo. Fíjate qué padre, cumpleaños en viernes, doctor Carlos, danos los datos. En viernes de puente. Y en viernes de puente, o sea, va a ser semana de festejo, casi, casi. El doctor Carlos Arceruelas da consulta aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, incluso para las mamás. Y les hemos estado dando este recadito regularmente a las mamás que tú sepas, o si eres una de ellas, que tenga bebé, que ande buscando guardería. Ahora, existe la posibilidad, además, para quienes son mamás trabajadoras y tienen esta prestación del Seguro Social, que sus hijos e hijas tengan guardería gratuita. Les hemos estado invitando, Carlos, ahí en la guardería, que precisamente tú asesoras y que nos puedes dar los datos para que se comuniquen contigo. Bueno, pueden comunicarse directamente con las personas que estén interesadas al 3826-1920 y aceptan a sus hijitos prácticamente desde que se les acaba la incapacidad. Cuarenta y tres días de vida y hasta los cuatro años de manera. Guardería gratuita ahí. Totalmente gratuita. Teléfono nuevamente. 3826-1920. Y en el consultorio del doctor Carlos Arce para citas, por ejemplo, la mamá que nos decía ahorita, oye, ¿puedes revisarla? Sí, bueno, llévensele al doctor el teléfono de las citas para que ustedes puedan hacer agenda junto con la agenda del doctor Carlos Arce. Es 3826-7010 o 3826-0066. ¿Qué oles? ¿Qué tal? Ya me lo sé. Gracias. Edwina, Edwina, te pregunta, ya fuera del tema, pediatra en casa, ¿hasta qué edad es normal que hablen los niños, Carlos? Yo tengo un nieto de dos años, siete meses y no habla. No, el niño ya se recorrió mucho. No es normal, probablemente balbucea y dice algunas cosas, pero sí, el niño ya se recorrió bastante en lo que es normal que ellos ya estén prácticamente diciendo monosílabas o balbuceando muchas cosas antes del año medio. O sea, es normal que sean flojos para hablar. Sí, sobre todo si es hombre. Híjole, conste que yo no lo dije, ¿eh? Sí, el hombrecito es más flojo que la niña, pero creo que para la edad de dos años, siete meses, el niño ya debería decir muchísimas, articular un montón de palabras. Muy bien, ¿cuál es tu recomendación? Que busque una terapia de lenguaje o que vea, bueno, hay que revisar todo un antecedente si el niño no tuvo problemas al nacer, si el niño no es un niño muy mimado, por ejemplo, de esos que se les cumple todo. El niño que la mamá le tiene traductor en casa. Sí. Señala. Ah, el niño quiere una gelatina, pero con leche. Sí. Sí, entonces si no tiene traductor en casa, pero pudiera ser ya una cosa de desarrollo de un problema de psicomotricidad específicamente en el área del lenguaje. Los martes tenemos programas de educación y vamos a continuar con este asunto de terapia de lenguaje, con este asunto de problemas de aprendizaje. Contamos con la presencia, así como con Carlos en su especialidad. Ahorita lo recuerdo y le mando un saludo, si nos está escuchando, el doctor Felipe Palma Paulo, que es un biólogo. Buenísimo, el doctor. Buenísimo. Y él nos explica así con peras y con manzanas, eso, que no le hablemos a los niños como si fueran tontos, que no les enseñemos que tú, 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 es este, es frijolito, ¿no? ¿Quieres tú, tú, tú? No, quieres frijol y enseñarlos y que sepan a qué sabe. En fin, vamos a volver a tener esos programas. Gracias, Carlos. Excelente. Gracias a ti, Claudia. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Hasta el próximo martes. Buen día.